Entonces, ¿cuál va a ser la apuesta el día de hoy? Yo voy a América, tú vas a Chivas. Las Chivas. Necesito mi revancha, Carlos. ¿Cuál es la apuesta? Pues, ¿qué es? Un cubete de hielos en la cabeza otra vez. Conste, que tú dijiste, cubete con hielos al que pierda. Comenten a qué equipo le van, Chivas o América. Yo voy a América, Sandra va a Chivas. Entonces, vamos a ganar. ¡Arriba las Chivas!